Oh por Dios, esto no es dubstep, esto no es dubstep, esto es... Todos tienen que calmarse en cuanto a este single de Skrillex y Pooper Oh por Dios, esto no es Skrillex, esto no es dubstep, ni siquiera es trap Me estaré enfocando en Skrillex en esta reseña, por si acaso Es increíble lo controversial que fue este single Hubo tantas personas quejándose de que no era dubstep ni nada parecido a ello Que literal lograron hacer que Skrillex escribiera un tweet sobre la canción Soy humano e imperfecto, no puedo prometer que siempre haré música que amaras personalmente Pero prometo siempre darte mis emociones honestas Hay que respetar el arte de cada artista y dejarlos evolucionar Personalmente Sony hizo una canción hermosa Tiene cierto ambiente de verano slash summer vibe El cual me parece bastante adecuado para el momento del año También tiene ese feeling del viejo Skrillex, ustedes saben el de Sumit Oh I ask of you, with you friends Los vocal chops están perfectos, la composición es fresca Las vocales están buenísimas, la producción es impecable Realmente me gusta mucho más este track al de Chicken Soup Por cierto, el video es buenísimo, si no lo han visto tienen que verlo No se los voy a espoilear Creo que lo más importante de todo esto que he dicho es que Coye, si les gusta una canción, super Si no les gusta una canción, también está bien Solamente respeten el arte de cada artista Si les gustan los pequeños sketches que hice en este video No olviden dar like, comentar, suscribirse si no lo han hecho Y como llegaron a esta parte del video les tengo un último sketch especial Solo para los que se quedan hasta el final del video Lo cual es super, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!